Dinero ya, milagrosa oración, para que el dinero no sea un problema en tu vida. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. 2 Corintios 9, 6 Por favor, escucha esta oración con mucha dedicación. Permite que la sabiduría de Dios entre en ti, y así saber cómo obrar para que la abundancia llegue a tu vida. Y si deseas hacer alguna petición en particular, escríbela debajo en los comentarios, mientras escuchas esta milagrosa oración. Aquí vamos. Señor Todopoderoso, elimina la necesidad de mi vida, quita los obstáculos de mi camino, separa la pobreza de mi casa, destierra toda escasez de mi cartera, desvía toda carencia pasada, presente y futura. Hoy, bajo tu amparo y confianza, me enriquezco mediante tus tesoros espirituales y materiales, tu paz, amor, paciencia y abundancia. Sé que tú reconoces que mi familia es más que sólo una madre y un padre, hermana y hermano, marido o esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Es por eso que mediante esta oración te pido sobre todo bendiciones financieras, para ya no tener que sufrir más al pagar las cuentas a fin de mes. Porque sé lo maravilloso y poderoso que eres, y si sólo caminamos en tu palabra y tenemos la fe suficiente como la de una semilla de cereza, sé que tú derramarás bendiciones sobre mí y mi familia. También te pido, Padre Dios Todopoderoso, que por favor me liberes de toda deuda si la has de tener, y que de ahora en adelante nunca más las contraiga. Y si alguien me debe algo, esa deuda ya habrá sido cancelada, ya sea porque la perdono o porque en los próximos días ese dinero aparecerá por el don milagroso que me regalas. Porque sé lo importante que es no deber, pero sobre todo que no me deban, para poder estar tranquilo, para poder estar tranquila, y actuar en mi vida cotidiana sin preocupaciones que me hagan acumular ira y rencor innecesariamente. Y bajo tu permiso, Padre Todopoderoso, invoco al Arcángel Uriel para que llene mi mente de sabiduría y así comprender el por qué suceden las cosas y me conceda una perfecta visión para hallar la solución a mis problemas. Llena mi mundo de tu infinita paz, hermoso Arcángel Uriel, cólmalo de prosperidad y abundancia divina. Te pido desde lo más profundo de mi ser infinitas disculpas por haber en algún momento de mi vida repudiado el dinero por no tenerlo en abundancia y por juzgar a quienes sí lo tienen. Cancelo desde ahora y definitivamente todos mis prejuicios con respecto a la riqueza y prometo agradecer a mi Padre Creador y a ti, Arcángel Uriel, absolutamente todo bien material, espiritual y económico que reciba desde este justo momento. Por ello, ahora mismo pido humildemente me concedas despojarme por siempre de carencias de cualquier índole, de mis errores recurrentes y de mi errónea manera de ver la riqueza. Ahora, más que siempre, siento en mí tu poder divino y tu amor, sanando mi mente y mi alma. Gracias por permitirme abrir mi corazón a tu sagrado amor que me envuelve con tu luz misericordiosa, luz que revitaliza mi alma y transmuta cada pensamiento negativo. Gracias por renovar mi vida con abundante amor y alegría, bendiciones que voy a compartir con todos a mi alrededor, como agradecimiento a que siempre bajo tu voluntad, desde ahora y por lo que me reste de vida, tendré abundancia económica, material y espiritual. Sé que tú, mi amado Dios, me amas con todo tu ser, así como también me aman los ángeles que has dispuesto para que me guíen y protejan en cada paso que doy en los diferentes aspectos de mi vida. Sé que hoy comienza mi completa y perpetua liberación de cualquier atadura económica. Sé que el Arcángel Uriel me está colmando en este justo momento de tus consagrados regalos monetarios, materiales y espirituales. Sos grande Padre y lo sé, lo siento de corazón y prometo dar lo mejor de mí para que cada acción y cada pensamiento repercutas favorablemente en mi vida para así no sufrir más, porque sé que a través de la escasez también me hablas para que yo prospere, me capacite y trabaje más duro, tanto en lo espiritual como en lo material. Porque, como ha dicho tu amado Hijo, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Y así he de actuar de ahora en adelante para ir limpiando mi pasado y construyendo un futuro mejor, lleno de dicha y abundancia a través de mi esfuerzo y cultivo. Desde ya te doy las gracias Señor por la sabiduría que me regalas en cada oración y salmo de tu poderosa palabra y por las bendiciones que quedan por venir, porque sé que esforzándome cada día un poquito más, tú me regalarás de tu bendición hasta un punto inimaginable para mi mente. Me entrego a ti y en tu bendito y milagroso plan. Amén. Cierra tus ojos unos segundos, relaja todo tu cuerpo, siente la sangre que recorre por todo tu ser, deja que el Espíritu Santo que llevas dentro se expanda para que en tu caminar contagies con esa vibración de amor incondicional que nuestro Padre Dios nos regala y así te rodees de buenas personas que te ayuden en tu prosperidad tanto espiritual como económica. Toma aire profundamente y te leeré un fragmento de 2 Corintios 9 que te servirá de mucha sabiduría para que emprendas tu camino al éxito. Recuerden esto, el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. como está escrito esparció y dio a los pobres su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios. Esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos sino que también redundan abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto al recibir esta demostración de servicio ellos alabarán a Dios por obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Espero te haya gustado mucho esta oración como me ha gustado a mí y si es así por favor te pido que le des un pulgar arriba y lo compartas es muy milagrosa y puede ayudar a mucha gente. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. plegaria poderosa para traer riqueza y prosperidad a tu vida búscate un lugar cómodo donde puedas relajar tu cuerpo y liberar tus pensamientos así puedes aceptar y atraer la riqueza a tu vida tan solo relájate y escucha con mucha atención Dios padre celestial el más cortés y amoroso yo te oro a ti y te pido que bendigas a mi familia abundantemente nadie nadie puede superar tu generosidad y misericordia señor por eso te ruego para que nunca le falte la abundancia a este hijo tuyo que hoy te pide auxilio para llenar su camino si así es tu decisión de prosperidad y abundancia sabemos que el poder de la oración unida por todos aquellos que creen y confían en ti padre amado es lo más poderoso que puede existir te pido Dios padre que le entregues ahora mismo a la persona que escucha esta oración la cancelación de todas sus deudas y cargas económicas en armonía perfecta para todo el mundo invoco la divina providencia de Dios con la cual nuestro padre todopoderoso premia con alegría nuestra paciencia y cura nuestras penas y en la que confío y creo firmemente para que me otorgue su asistencia una vez más y rompa toda injerencia e intromisión de mis adversarios sobre mi patrimonio sobre mis bienes sobre mis finanzas sobre todo lo que tengo y lo que pueda tener para que la bendición de Dios lo multiplique en abundancia lo acreciente y lo haga rendir con copiosidad y nunca me falte todo lo que preciso y así lograr que mi vida esté llena de riqueza y buena suerte y mi capital y todo lo que me llegue por gracia y favor de las bendiciones y de la divina providencia de Dios se incremente y produzca miles de beneficios Dios que todo lo puedes yo te levo esta oración para que me bendigas en todos los tipos de riqueza que existen asimismo deseo que esta bendición financiera sea no solamente para mí sino también para todos los que escuchen esta oración destruye todo estorbo todo lo negativo o malo que se encuentra en mi vida toda incredulidad todo desánimo toda ansiedad toda incertidumbre y temor al futuro que nos paraliza y roba la fe Señor yo te invoco en tu nombre para que intercedas por mí y así consiga la tranquilidad que ansío para que pueda ver multiplicados mis esfuerzos para que aumentes mis ingresos y beneficios para que atraiga mucha riqueza mi vida y la suerte la prosperidad y la abundancia lleguen cuanto antes a mi hogar por el poder en nombre de Jesús levanto mi voz y profetizo que a partir de este momento el dinero vendrá de todas las direcciones y los aludes en abundancia con esta gratitud querido Padre bondadoso te ruego que escuches hoy mi necesidad que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida la necesidad y los problemas derrama derrama tu piadosa sabiduría sobre todos nosotros para que podamos ser unos buenos servidores y administradores de las bendiciones financieras de Dios tu hijo Jesús dijo yo soy el amor divino en acción en este hermano necesitado veo mi propia imagen en Jesucristo me amparo cierra tus ojos unos momentos y focalízate en todo eso que precisas para tu vida de corazón pídeselo al Señor con mucho amor y si deseas reforzar aún más tu pedido te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración dame oh Padre celestial el espíritu de la fortuna y toda su riqueza y abundancia en mi vida según tus designios porque para ti Señor todo es posible sé que el Señor puede interferir en mi vida y que sin mi llamamiento para llegar a sus riquezas vertido en mi vida será concedido riqueza te reconozco en todas las formas en que te presentas eres riqueza espiritual de paz de armonía de conciencia de salud de alimentación de necesidades de abundancia de buena suerte eres prosperidad financiera y mucho más yo bendigo mi vida y la de todos los seres que habitan mi planeta visibles o invisibles bendigo lo bueno que hubo en mi pasado y lo bueno que tengo en el presente por el poder de su preciosa sangre y la de su santa cruz que es mi guía y consuelo rompo las cadenas rompo todas ataduras y todo aquello que sea obstáculo y me impide progresar desato y disuelvo toda envidia mal de ojo maldición conjuro hechizo o maleficio que haya recaído sobre mi economía a causa de la maldad de mis enemigos o por los pecados e injusticias de mis antepasados libero todo lo malo que pueda estar impidiendo las bendiciones económicas que Dios tenga para mí y suplico con inmensa fe ponga un escudo a mi alrededor para que sea mi protección poderosa ante todo mal yo te agradezco de antemano tus bendiciones sabemos lo maravilloso y poderoso que eres y sabemos que si apenas te obedecemos y caminamos en tu palabra y tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza tú derramarás sobre nosotros todas tus bendiciones te agradezco ahora Señor por las bendiciones que acabamos de recibir y las bendiciones por venir gracias Dios tú eres digno de gran alabanza por ser quien eres por toda tu creación por la vida la bendición por la familia por el trabajo por la energía para trabajar por darnos la capacidad de crear de desarrollar dones y talentos por darnos la fuerza para ayudar y bendecir a otros con lo que tenemos o con lo que hacemos bendito y alabado sea Señor Amén 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 Vuelve a cerrar tus ojos quédate unos segundos contemplando la presencia de Dios Siente el aire entrando a tus pulmones como recorre la sangre todo tu cuerpo Siente la creación de Dios conéctate y pídele todo lo que necesitas de corazón Toma aire profundamente abre tus ojos y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo alguien más puede estar necesitando de esta poderosa ayuda suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer ser oración para pagar deudas y multiplicar el dinero búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte es importante que mientras escuches esta oración relajes relajes todo tu cuerpo liberes todos tus pensamientos y dejes de lado tus preocupaciones debes conectarte con Dios comunicarte directamente con Él de corazón y realízale tu petición con mucha fe aquí vamos Señor de la abundancia que en ti se resguarda el amor del mundo tú que conoces mis acciones mi felicidad y dolor me postro ante ti pidiéndote que me des socorro y auxilio hoy cuanto más te necesito ayúdame a que el dinero no falte a que cada moneda billete que llegue se multiplique y que cada trabajo sea siempre para tu bendición y gloria porque eres tú la fuerza de la prosperidad y la gloria de aquellos que te buscan hoy te levo estas cortas palabras mi corazón está dispuesto y mi alma es tuya mi camino tú lo orientas en todo momento y asimismo en esta circunstancia difícil y urgente te pido que atiendas mis palabras de auxilio permíteme conseguir la ayuda que necesito el dinero que llegue en este instante de apremio y que yo pueda levantarme de esta caída en este día te levo a ti esta plegaria ayúdame en cada circunstancia deja que la prosperidad llegue que entre a mi vida y jamás vuelva a salir de ella que mis bolsillos nunca estén vacíos y que la ruina se marche permíteme reponerme y tener mucha riqueza socorro abundante y que la prosperidad que invoco sea otorgada por ti por tu amor y por tu fuerza padre de la prosperidad hijo hermano guía cómplice de la bonanza hoy acudo hoy acudo a tu llamado clamando por tu auxilio permíteme tener luz luz para el camino para la suerte para el destino para la abundancia que pueda permanecer crecer y perdurar que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia que no falte nunca la alegría de tu amor ni el respeto ante tu palabra en este día te pido con inmensa fe amor y devoción que tengo hacia ti y que mi familia también tiene para que con esta oración de petición nos envíes una ayuda financiera ya que atravesamos momentos difíciles y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca señor el día de hoy oro yo solo pero mañana será una familia completa pidiendo tu misericordia para con nosotros para sentirnos un poco más aliviados y así poder pagar deudas pendientes tener un poco más de dinero a nuestro favor y recuperar la paz y la tranquilidad de antemano te agradezco por todo lo que haces cada día por nosotros sé que nunca apartas tus ojos de esta familia por eso debes saber los momentos duros que atravesamos y lo preocupados que nos sentimos en esta situación Jesús de misericordia sé que eres mi guía y protector que has estado cuidándome desde el día que nací por tu gracia te doy infinitas gracias y te pido tu ayuda permíteme pagar cada una de las deudas que me quejan que llenan mi corazón de tristeza y desesperación ayúdame sé tú la respuesta a cada una de mis súplicas y que la abundancia se convierta en mi mayor fuerza te lo pido por tu caridad y afecto padre celestial concedeme por favor la fuerza monetaria infinita para que en este momento pueda saldar todas y cada una de las deudas que tengo y de esta manera sumergirme en la abundancia de la vida señor me coloco bajo tu manto protectora y sigo tus instrucciones para que en el momento en que llegue dinero a mí pueda usarlo de la manera correcta y pagar lo que adeuda porque al final es algo que corresponde a ellos y aunque me hace falta sé que tú me ayudarás a salir de apuros y a no caer en tentación y ser una persona honesta y real gracias padre porque cada día me das un nuevo despertar un nuevo día para salir a trabajar y recibir amor de los demás y sé que de tu mano nada me faltará expongo ante ti mi urgencia me pongo de rodillas ante ti para mostrar mi debilidad ante este caos que me acosa y no me deja dormir padre pido ayuda para pagar para pagar una deuda que tengo pendiente y deseo saldar ya que soy una persona de buena fe y no me gusta quedar mal a nadie sé que esto lograré mediante tu ayuda señor por eso te pido para que alcances tu mano sobre mí y me ayudes con las circunstancias que hoy me acorralan para que de esta forma yo pueda volver a dormir en paz y no deber a nadie pido a todos los ángeles del cielo que así como cae la lluvia pueda caer dinero sobre mí para de esta manera pagar cuanto antes las deudas pendientes y así evitar malos entendidos señor este humilde servidor que hoy te habla no es más que una persona que necesita como todos pagar sus deudas a veces la necesidad se aprovecha de mí para llevar sustento a mi casa y de eso es lo que me hacen deudarme pero sé que tú no me dejas caer señor hoy me dirijo a ti para que me ayudes con las dificultades que ahora atravieso derrama tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero que hago a diario trabajando en esta situación me veo obligado a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia no nos dejes en la deriva señor ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí de mi mente para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo y vive mi familia conmigo gracias padre por escuchar mi plegaria te agradezco tu infinita bondad para con nosotros y deseo desde lo más profundo de mi corazón que podamos recibir tu ayuda gracias por brindarnos tu amor tu bendición y tu protección cada día en el nombre de Jesús amén 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 cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe luego de realizarla internamente te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarla aún más ten mucha fe ten mucha confianza Dios te está escuchando si este video te ha gustado y te ha sido de ayuda por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta oración en tu celular y escucharla cuantas veces necesites y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer la más fuerte oración para recibir un milagro de dinero recibe la bendición de Dios para la estabilidad económica para ti y tu familia es muy importante que para que estés receptivo receptiva a esta oración te busques un lugar tranquilo y puedas relajar todo tu cuerpo y liberar todas tus tensiones también es muy importante que la escuches completamente para entender el porqué de tu escasez de dinero aquí vamos amado padre hoy me acerco a ti por lo que ya sabes que estoy precisando preciso un milagro de dinero preciso tener una estabilidad económica suficiente como para vivir con mi familia dignamente haz por favor que no me falte el pan en mi mesa y que un techo cobije a mí y a mi familia sálvame de inclemencias que no pueda afrontar con tu divina caridad oh celestial divina providencia concédeme el derecho de poder defenderme ante las carencias y aflicciones y que con mi familia vivamos sanamente con el sustento de cada día baja tu bendición sobre nosotros y no permitas que nada nos separe de ti padre todopoderoso por favor no me desampares en ti dejo mi urgente petición para que tú con tu clemencia me bendigas hoy y siempre te amo y confío en ti con todo mi ser en mi interior siento que me escuchas que me miras y eso me reconforta y me da esperanza tú me das calma sosiegas mi espíritu y alivias mis cargas padre tú que siempre con generosidad me llenas de paz y favores recibe en tus brazos una vez más y no me abandones dame aliento para que pueda caminar sin errar ni decaer y con tu poder obra un milagro en mi vida para que se acabe tanta carencia y necesidad en especial te solicito lo siguiente que específicamente está complicando mi vida y que con tu ayuda y poder quiero solucionar a continuación cierra tus ojos y cuéntale con todo detalle a Dios todo poderoso que estás precisando en tu vida pídeselo de corazón y la bendición vendrá a tu vida y si deseas reforzar aún más tu petición escribe en los comentarios te ayudará a meditar lo mejor y pedirlo más específicamente gracias gracias Padre por escuchar mi urgente petición otórgame tu gracia divina y líbrame de todo mal a mí y mi familia que la prosperidad económica en nuestro entorno sea abundante para poder enfocarnos en difundir tu palabra y no estar preocupados por cuestiones básicas de supervivencia me entrego a que el dinero llegue a mi vida de la forma que consideres más justa para mí ya sea con un buen trabajo estable y bien remunerado con un lindo emprendimiento que genere los ingresos que ansío o aún mejor de la manera menos pensada como por lo general suele sobrar quito de mi mente ahora mismo todo prejuicio sobre el dinero anulo toda envidia sobre el que tiene más que yo porque si sé de algo para qué vine a esta vida es para no juzgar más bien al contrario trataré de aprender de las personas que han encontrado un equilibrio económico en sus vidas porque la mayor riqueza ya la tengo la llevo conmigo nada te hace más rico que estar en comunión espiritual con vos amado padre pero aún me falta aprender a vibrar en abundancia de dinero para gozar de plenitud material junto a mi familia porque estoy seguro estoy segura que tú no quieres que sufra escasez tú siempre quieres lo mejor para tus hijos por favor muéstrame qué quieres que aprenda con el mensaje que me envías a través de la falta de dinero quiero superar ya este aprendizaje para pasar al próximo que de seguro será aún más difícil si es de ser un cambio de actitud mía me entrego a que me moldees para que la abundancia llueva en mi vida y en la vida de mi familia me entrego por completo a las enseñanzas de tu hijo Jesús mi gran maestro padre extiende tu mano y dame tu bendición derrama tu perdón sobre mí y purifica y limpia mi alma haz que pueda conseguir la tranquilidad que tanto anhelo la paz y estabilidad que tanto preciso no me desampares ni me dejes solo ni me dejes sola y así pueda ganar esta dura batalla a la que me enfrento confío en ti siempre confiaré en ti porque tú quieres para mí lo mejor y aunque me sienta débil y perdido sé que tú estás conmigo dándome el auxilio que necesito no me rendiré ni entraré en desesperación porque de ahora en adelante tú guiarás mis pasos iluminarás mis acciones y aclararás mis dudas llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida entrego mi ego para ser humilde de corazón y pondré todos mis esfuerzos con sabiduría para salir adelante de esta situación que me tiene atrapado me tiene atrapada derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que los necesitan tanto como yo míranos a tus hijos con bondad y protégenos inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen gracias por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén no te vayas aún te leeré algunos versículos que te ayudarán mucho a entender el porqué de la escasez de dinero en tu vida romanos 13 7 paguen a cada uno lo que le corresponda si deben impuestos paguen los impuestos si deben contribuciones paguen las contribuciones al que le deban respeto muéstrenle respeto al que deban honor ríndanle honor este versículo nos enseña que no podemos deber nada en la vida no nos podemos escapar de nuestras deudas por eso es importante no asumir nuevas deudas que podamos evitar y las deudas que vienen consigo mismo en la vida hay que pagarlas uno por uno respetando a nuestro prójimo y asumiendo nuestras responsabilidades Proverbios 13 11 el dinero mal habido pronto se acaba quien ahorra poco a poco se enriquece este versículo nos enseña que para obtener el dinero tiene que ser bien habido no se pueden buscar caminos cortos que perjudiquen a un tercero porque si perjudicas a un tercero eso se te vendrá en contra y el que poco a poco ahorra se enriquece nos habla de que cuando tenemos prosperidad hay que ahorrar un poquito para tener un colchón para los momentos difíciles proverbios 19 22 de todo hombre se espera lealtad más vale ser pobre que mentiroso este versículo nos enseña sobre nuestra moral y nuestros valores no puedes andar engañando a la gente así porque si todo lo que hagas en esta vida tiene sus consecuencias es una acción reacción si andas mintiendo por la vida o engañando a terceros esto se te vendrá en contra recuerda que mayormente el dinero viene de nuestro esfuerzo a través de nuestro trabajo a través de la recomendación del boca en boca entonces como tú eres es como serás recomendado y allí es donde vendrá la riqueza por eso sigue la palabra del Señor en la Biblia tienes toda la codificación para orar como un hombre debe así que entrégate a las enseñanzas y verás como tu vida prosperará y te quitarás todos esos pesos ya sea envidia mentiras haraganería o lo que sea que estés pasando y que te llevan a una escasez de dinero sin más me despido te deseo que la bendición llegue a tu vida y que junto a tu familia puedan gozar de mucha prosperidad y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenos días hermanos y hermanas hoy te traigo esta oración poderosa para que tus caminos se abran a la abundancia a la buena suerte al amor y a la felicidad mi amado jesucristo dios y salvador nuestro mi señor mi bien y mi dulce redentor con humildad invoco tu clemencia y comprensión en tu divino y sagrado corazón acógeme acrecienta mis fuerzas para poder vencer las adversidades mitiga mis penas aleja la angustia y el desconsuelo y llena mi vida de amor abundancia suerte y felicidad rodeame con tus santos ángeles para que me cuiden para que me envuelvan con sus alas y me guarden del mal bendíceme para que consiga el bienestar que deseo y ayúdame a abrir mis caminos para que encuentre paz que la fortuna llene cada uno de los rincones de mi casa para que gocemos de abundancia y prosperidad que la buena suerte nos acompañe cada día para que nunca nos falte el dinero y podamos realizar todos nuestros sueños inúndanos de ánimo y vitalidad para no desfallecer y danos salud para poder emprender nuevos retos abre las puertas de los cielos y llénanos de bendiciones envía tus ángeles y arcángeles para que nos guarden y nos den la fortaleza y energía que necesitamos haz que nuestros caminos estén libres de obstáculos guía nuestros pasos para que todo sea más fácil y nada dificulte nuestro diario caminar ayúdanos a superar y vencer las dificultades limpia purifica y abre nuestros caminos para que estén despejados de todo impedimento y podamos alcanzar la estabilidad el éxito y el triunfo en nuestros trabajos labores y ocupaciones líbranos de la angustia la soledad y la tristeza y haz que el amor esté siempre presente en nuestras vidas en nuestros sentimientos en nuestras relaciones y acciones y nos ayude a conseguir la plenitud y la dicha Dios Padre apiádate de mí hoy y siempre sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor contigo a mi lado todo lo imposible se vuelve posible contigo a mi lado me siento protegido y seguro protegida y segura Dios Todopoderoso dame la tranquilidad que preciso ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los difíciles momentos que cada plan que tracemos sea con tu bendición que cada día en nuestra vida en nuestras acciones recibamos tu favor tu comprensión y dulce amor ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de ti que tu luz justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz y tu misericordia nos acompañe y asista generosamente cada día de este año una vez más Jesús mi Señor y mi bien imploro tu ayuda y te ruego uses tu grandísima bondad conmigo dame tu protección para que se alejen las adversidades extiende tu brazo poderoso y haz llegar a mí tu grandeza infinita limpia purifica y despeja mis caminos retira de mi vida de mi hogar y de mi alrededor todo lo que me impide alcanzar mis metas líbrame de las personas con mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño amabilísimo Jesús esperanza mía concédeme sabiduría y entendimiento guía y acompaña mis pasos en cada momento acomoda mi vida para que salga del estancamiento aparta los miedos temores fatigas y necesidades y dame fortaleza física y mental acrecienta la confianza de mí mismo y alivia las pesadas cargas que me oprimen para que tenga muchas y buenas oportunidades y el éxito la buena suerte la dicha y la fortuna lleguen a mí oh Jesús mi Señor mi bien y mi dulce redentor acudenme auxilio remedia mis desdichas rompe las barreras que me aprisionan despeja purifica aclara y libera mis caminos para que no me falte salud dinero trabajo y cariño abre las puertas que encuentro cerradas para que pueda superar las malas circunstancias y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío y que tanto preciso teniendo la seguridad de que tú estás a mi lado que sabes lo que me conviene y que nunca me fallas en ti aguardo y en ti confío plenamente recibe mi gratitud por todo lo que me das yo quedo refugiado refugiada en ti bendito Jesús abre mis caminos para que todo me vaya bien ayúdame a salir de mis preocupaciones de mis dificultades y trae a mi vida todo lo que me da sosiego y tranquilidad a continuación cierra tus ojos toma aire profundamente y si deseas pedirle algo en especial a Dios todopoderoso hazlo con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para meditarlo aún más orea jungle 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 orea ver orea jungle ¿Por qué yo llamo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.